Esta es la historia de un médico que accedió a conversar con plaza pública y que insiste en que su nombre y voz sean modificados, ya que tienen prohibido dar información a la prensa. El doctor, como nos referiremos al entrevistado, narra la vida dentro del hospital de Villanueva a lo largo de un mes, y cómo el lugar se convirtió en el primer centro para tratar a los pacientes positivos con COVID-19. Mientras países como Italia, España y Estados Unidos ya vivían la crisis, oficialmente Guatemala tuvo el primer caso por coronavirus hasta el 13 de marzo. Fue un viernes. El anuncio lo hizo el presidente Alejandro Giammattei, a mitad de un acto público, que interrumpió para recibir una llamada a su celular. Debo principiar por anunciar algo que no es esto, es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Un guatemalteco que vino antier de Italia fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva. Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Disculpen que se los diga, pero aprovechando que están los medios de comunicación, hoy no es tiempo de preocuparnos, es tiempo de ocuparnos, de que no entre el pánico, de que tenemos que actuar con cordura, con mesura, pero sobre todo seguir con las medidas preventivas que habían sido tan exitosas hasta el día de hoy y que, gracias a esas medidas, este paciente entró directamente del aeropuerto al hospital. Ahí está y esperamos que próximamente le podamos dar... Era necesario atender el teléfono frente a las cámaras para confirmar al primer paciente con coronavirus. La discusión puede ser larga, aunque para los médicos del Hospital de Villanueva eso era lo de menos. Previo a esa fecha ya estaba confirmado que el Hospital Nacional de Villanueva, recientemente inaugurado, sería la sede que albergaría y trataría a los pacientes que dieran positivo. La instalación estaba lista, pero el personal de salud y los guatemaltecos no. Desde el primer día que anunciaron, que el presidente anunció, verdad, de que nosotros íbamos a hacer la sede, ha sido bien difícil, porque primero sentíamos como que no estábamos capaces, o el hospital no estaba todavía bien preparado para recibir a la gente. COVID. Luego llega el primer caso del COVID, que fue el viernes 13. Y para nosotros, bueno, con los médicos ya los habían dicho, el día que ustedes miren que está cerrada la consulta externa, es porque ya hay un caso positivo del COVID. Una puerta cerrada anuncia el encierro. Para el doctor, el anuncio oficial no llegó por boca del presidente. Para él y sus colegas, la señal fue una puerta cerrada, la de la consulta externa. El día que estuviera cerrada esa puerta, ya les habían advertido, sería la señal de que esto había iniciado. Durante el mes de marzo y después del primer caso confirmado, el promedio de contagios no superó solo cinco diarios. Entonces entramos a trabajar todos, y ese día en la mañana, la sorpresa de que estaba cerrada la consulta externa. Entonces era rápido el rumor, entre todos los hospitales, que algo malo estaba sucediendo. Entonces, sí, ya sabíamos. Y luego a las, pero todo en silencio. A las tres de la tarde nos mandaron a llamar, que subiéramos al comedor, porque el director tenía que hablarnos. Entonces era más confirmada la situación, ¿verdad? A esa hora se subió y empezó el tormento de ver que los médicos, que son profesionales y tenían que salir porque son especialistas, verles la impotencia en sus caras, ¿verdad? Y que el portón estaba cerrado y que nadie podía salir. Entonces ya desde ahí empezó la angustia, ¿verdad? Luego llegaron los directivos a hablarnos, ¿verdad? Y a decirnos de que sí, que era cierto, que ya había un caso y que ellos iban a tratar la manera de cuidarnos, que si nosotros teníamos alguna pregunta o cómo, alguna duda de cómo íbamos a trabajar, que lo expusiéramos en ese momento. Pues, ¿qué íbamos a decir si todos estábamos en el aire, va? Esa era una noticia que nadie nos espera. Y luego empezaron a decirnos de que eran las medidas de seguridad. O sea, ese día sí fue bien marcado para uno, ¿no? Porque la angustia, ¿verdad? De que qué iban a decidir. Tu cabeza volaba, ¿verdad? Porque decían, bueno, ¿nos van a dejar aquí la cuarentena a todos? Porque... O a las personas que movilizaron a esta persona la llevaron hasta ahí. ¿O cómo lo van a dejar el hospital? ¿Verdad? ¿Qué era lo que estábamos en las manos de ellos? ¿Qué era lo que iban a decidir? Y ver que las horas pasaban, pasaban y... Y nada, ninguna respuesta. Nadie sabía, Nadia. Y... Hasta que vieron las siete... Que se rumuró que dijeron de que hasta que hablara el presidente en la conferencia de prensa nos íbamos a enterar si íbamos a salir o no del hospital. Entonces, esperaron la conferencia de prensa. Ah, y nos dijeron que, por favor, no dijéramos nada a nuestras familias. Tratar de mantenernos tranquilos y que no se siguiera expandiendo el rumor. Entonces... Eh... Hasta que dieron la orden, ¿verdad? Que habló el presidente y dijo que ahora se iban a hacer las normas que iba a poner él. Y de ahí... Ya. Que ahora podíamos salir. Entonces, así fue como ya nos empezaron a dejar salir. Luego, ver la psicosis de que empezaron a entrar los policías. Que había mucha policía de la PNC. Y empezaron a entrar al área del parqueo. Preguntando por tu DPI. Y al principio era que si no presentabas tu DPI no podías salir. Compañeros que no los llevaban. Estaban ya quedaban... Lloraban ahí en un parqueo porque no llevaban el DPI. Luego... Bueno, pues... Le tomaron foto a tu DPI. Lo apuntaron en una tabla. Te tomaron foto a la placa del carro. Después cuando salimos al portón. Un gran flashazo de... No sé si eran los medios de comunicación. De que carro por carro que iba saliendo nos tomaban la foto. Y... Y ver que todo estaba lleno de policías, ¿vale? Que para mí eso fue bien feo. De ahí el día lunes. El primer día ya... Porque eso fue viernes. El primer día lunes ya trabajaron. Y yo pensando en mis compañeros que se tuvieron... Bueno, los doctores y todos los personales enfermeros que se tuvieron que quedar en el hospital. Pues ahí no había cocina, ¿vale? Totalmente que sí. Eso ha sido bien difícil manejar. El día lunes que llegamos. Este... Nos dijeron de que las mascarillas no hubo nacidas a proporcionar. Porque era... Solo para uso de la gente que estuviera enferma. De los que tuvieran gripe o algún malestar. Que se las iba a proporcionar. Pues... Ya varias personas empezaron a caer enfermas, ¿verdad? Pero yo digo que era también todas las cosas. Para el momento en que se realiza este podcast, el promedio actual oscila entre 20 y 25 casos positivos diarios. Al miércoles 22 de abril, 40 días desde el inicio de la cuarentena, hay 342 casos totales, 35 casos activos y 25 personas recuperadas, más 10 fallecidas. Del rechazo a la aceptación. A finales de marzo, la mayoría de pacientes que estaban en el hospital de Villanueva fueron trasladados al hospital de campaña construido en el parque de la industria, en la zona 9 capitalina. Pero esto tampoco significaba que en Villanueva dejarían de tratar casos positivos. La rutina laboral cambió para los trabajadores del hospital. Solo los médicos, enfermeros, trabajadores sociales y el resto de personal de salud tienen acceso al área donde se encuentran los pacientes en cuarentena. El resto del personal está alejado de esas zonas. Al principio, la mayoría de trabajadores temían mantener contacto con sus compañeros, pero comprendieron que eso sería discriminación por la labor que hacen y tomaron las precauciones necesarias para volver a tener comunicación entre ellos. A las personas que tienen ahí en el hospital, que los tienen en cuarentena o a los que han dado positivo, ¿los han visto ustedes o no tienen contacto? Nosotros solo los miramos entrar con la ambulancia y que el personal desde el que va manejando va cubierto hasta de todo, que no se mira, no se les ve la cara, no se les ve para nada. ¿Y en el área? ¿Y en el área? En el área donde sí vi yo solo a un señor que estaba pegado a una ventana con su mascarilla puesta que estaba viendo hacia afuera. Claro. Al principio uno siente como que la persona, los contagiados, como que les temes pánico. No quieres ni saber nada, dónde están y nada, es un pánico. Después baja del lado humano de decir, no, es un ser humano que está sufriendo y que necesita de tu ayuda. O sea, hasta hubieron otro tipo de empleados que estaban en la misma actitud, de no querían tener ningún trato, ni que entraran ningún enfermero, ni que llegara nadie a ningún lugar. Entonces, luego irse quitando eso, ¿verdad? De que luego que son nuestros mismos compañeros de trabajo, ¿verdad? Y ya cuando los empiezas a ver y todo, decís a la loba, ¿cómo le vas a cerrar la puerta a otro compañero? No se puede. Ellos son los que dan la cara por todo. Para mí ellos son los héroes. Son los héroes de esta batalla porque ellos están al frente, ¿verdad? Hay médicos que se pueden decir, pucha, qué gran corazón y que hagan su profesión, ¿verdad? Otros que no. Otros que, ay, lo podemos seguir y se van y se van. Pero hay otros que sí, nada que ver. Los enfermeros igual. Que trasladaron a los pacientes al parque de la industria, ¿se sienten más seguros o ha cambiado el ambiente? Digamos, hoy es el primer día que ya se los llevaron. ¿Pero crees que les va a dar como más tranquilidad o...? No, igual. Igual. Igual porque la ambulancia sigue entrar. O sea, cuando no se dé abasto el parque de la industria, nosotros vamos a... A regresar. A regresar, pero de igual manera en el hospital se sigue atendiendo gente que está con el virus. O sea, que me dé paz y tranquilidad no es así. ¿Han visto salir algunos de los que dijeron que ya estaban recuperados, que esta semana salieron? No, no, no. Incluso hay un video de un muchacho que aparece ahí, que él salió del hospital. Si es cierto, está hablando, está en un portón. O sea, si es el hospital, pero que a nosotros nos dijeron, miren, salgan, les vamos a aplaudir, porque ya salió el primer loco. No, ni enterados. Ni los dimos cuenta de eso. ¿Qué piensan de las acciones o de lo que está haciendo... no sé si tan... bueno, sí, el presidente y el Ministerio de Salud? Para mí, el presidente ha actuado lo mejor. Yo sé que lo han criticado porque dice que está apoyando al CACIF, pero en cierta manera, él desde un principio yo pienso que ha actuado bien. Mi forma de verlo, él actuó muy bien. El nuevo método de la medicina, jugar yenga. Algunas cosas cambiaron entre el personal del hospital. A pesar de estar bajo un ambiente de tensión y miedo, han encontrado maneras para que la pandemia no afecte sus relaciones personales. Una medida que utilizan para olvidarse de la tensión que representa estar en un hospital es reunirse en una galera que antes usaron los albañiles que construyeron el edificio y que permanece abandonada en las afueras de las instalaciones principales. Ahí, los trabajadores participan en juegos como Basta y Yenga. ¿Qué juegan? ¿Jugamos Basta o jugamos Yenga? ¿Cómo ha cambiado la dinámica de trabajo de antes, digamos antes al COVID y todo, ahora? Antes pues era un ambiente de oficina, era un ambiente así bonito, ¿verdad? Y se ha disminuido mucho todo, todo, todo se quedó paralizado, todos los proyectos que tenía el hospital se quedaron paralizados. Ahorita todo es la emergencia del COVID y todo, todo quedó paralizado. El horario, el horario que nos dejan salir ahora a las 2 de la tarde, con tal de que todos lleguemos antes de que sean las 4. Y también a las personas se les cancelaron vacaciones, sí, la gente que estaba de vacaciones se les mandó a llamar y permisos no están autorizados para nada, para nada. Todos tienen que estar cumpliendo sus labores. ¿Estamos más unidos? Eso sí ha cambiado. Estamos más al servicio de... Si, por ejemplo, en una área necesitan apoyo, todos vamos ahí y tratamos de ayudarlos para que no se sobrecarguen. Estamos más dispuestos a colaborar. Eso los ha hecho más fuertes y únicos. El gobierno tiene planeado construir 5 hospitales de campaña con el objetivo de facilitar el tratamiento y la detección de la enfermedad y descentralizar el sistema de salud. Seguir en pie con un compañero contagiado. Cuando pasó un mes desde el primer caso positivo por COVID-19, volvimos a llamar al doctor. Ahora nos cuenta que ya no juegan basta o yenga. Algunos ya ni se reúnen para almorzar. El uso de la mascarilla es obligatorio todo el día de la jornada laboral. Y algunos, con el objetivo de estar lo más protegidos posible, han dejado de comer o de ingerir agua mientras se encuentran dentro de las instalaciones del hospital. Después de un mes del hospital de Villanueva convertirse en, digamos, el lugar donde hay la mayor cantidad de personas a las que se le está tratando el coronavirus. ¿Qué cosas han cambiado o cómo está el personal en el hospital? Pues de cierta manera, los que están tratando la emergencia propiamente están como más familiarizados, ¿verdad? Como ya, como que ya saben más manejar la situación, ¿verdad? Ahora el personal administrativo está como más temeroso, ¿verdad? La manera de ver que las cifras van en aumento. Ya ha cambiado bastante la situación. Se siente como que uno estuviera dentro de una burbuja y que no sabes en qué momento se te va a explotar y que vas a salir contagiado. Por el hecho de que uno tiene sus amistades y platicas con ellos, igualmente a veces ellos necesitan hablar también, ¿verdad? Con alguien que no está propiamente ahí adentro. Entonces, y como si los conocías ya de tiempo atrás, también no vas a venir y les vas a cerrar la puerta. Aunque yo sé que ahí hay gente que tiene tanto pánico, que sí se han aislado. ¿Hay alguna necesidad que tenga el hospital o el personal? Hasta el momento no. Sí ha hecho falta personal, pero a medida que se ha ido necesitando, también. ¿Siguen recibiendo casos dentro del hospital? Porque como se creó el del parque de la industria. No sé si ahora en el hospital de Villanueva han dejado de recibir casos. No. Sí se han seguido recibiendo. Los casos más delicados son los que están dentro del hospital. Y, digamos, ya solo para terminar aquí, ¿cómo te sentís trabajando ahí, digamos, en el foco donde está la gente contagiada? Perdón. Al salir a la calle es como que respira uno profundo, me relajé. Solo el hecho de salir a la calle ya es relajarse. Alguien de mi familia decía que ella se siente interesada de salir a la calle. Y yo le digo que yo salir a la calle es así como normal, ¿verdad? Y llegar a trabajar al hospital es lo que le causa a uno el shampoo. Pero fuera es todo normal. Ya, digamos que entonces que estás como con más nerviosismo, psicosis de estar dentro del hospital. Porque tienes que estarte limpiando todo el tiempo. Tienes que usar la mascarilla todo el tiempo. Sí, incluso hasta he dejado de tomar agua. Porque como carga uno siempre la mascarilla y hay que tener cuidado para quitártela, para volvértela a poner, el almuerzo. Entonces hay veces que mejor no almuerzo y no desayuno también. Porque yo mi desayuno y me vale, ahí lo traigo y regreso porque no me dan ganas de comer. ¿Y en qué momento cambió eso? Cambió a raíz de... Porque hubo... Ya hay un contagio. De una persona que trabaja en el hospital, sí se contagió. Y entonces, a raíz de eso, es así como... Como que ya... Ya queda más... El sentirse uno vulnerable. Entonces, ya no dan ganas de quitarse la mascarilla. Es ni para tomar agua, ¿no? Después del cierre de la consulta externa, el segundo anuncio que más impactó a el doctor y a sus compañeros fue cuando les confirmaron que un colega dio positivo a la prueba de coronavirus. ¿Hay algún protocolo que estén llevando desde las autoridades del hospital ahora para proteger al resto de empleados? Sí. Sí. Sí, porque... Incluso... Pues... La sanitización del hospital, ¿verdad? Salimos y... Y que todas las áreas sanitizan, ¿verdad? Al salir también nos pasan, nos rocían con alcohol, ¿verdad? Para no... En la ropa, encima, en el pelo, todo, ¿verdad? Para... Para salir ya del hospital desinfectado. ¿A ustedes les van a hacer pruebas de... De COVID? Sí, a todos. A todo el personal se le... Se le está haciendo. Es que es un... Es un virus que no lo vemos y que... Aunque más cuidado tengan... Tengamos... O... O... Que... Nos protejamos... Pues... Es algo inevitable, ¿verdad? Ajá. Entonces... Sí era lógico de pensar que en algún momento... Una persona fuera a resultar... Enferma, ¿verdad? Sí. Desde entonces, adicionar a la mascarilla, desinfectar las áreas comunes es la rutina diaria. Y pasan por controles de desinfección al salir del trabajo. Eso se ha convertido en su diario vivir. Que un compañero del personal de salud haya dado positivo al virus... Ha cambiado por completo la rutina. En especial, para que todos puedan mantenerse a salvo y cuidados. Tristos de dolor. Levante al UCFV. Producido. о